Y bueno, Jonathan, me imagino mucha felicidad, bueno, tranquilidad de poder conseguir esos primeros triunfos acá de local y la verdad que jugando muy bien. Sí, la realidad que jugando muy bien. Necesitábamos un triunfo con todo el equipo porque la verdad que todos queríamos eso para motivarnos a lo que viene. Y nada, veíamos con nervios obviamente porque no podíamos conseguir el resultado que queríamos. Pero bueno, gracias a Dios se nos pudo dar de local para darle una alegría a la gente. Y bueno, vamos para lo que viene. Te tocó traer un momento, bueno, complicado el partido y te vimos ahí trabando con la cabeza, yendo, luchando, luchando, peleando. Gracias incluso se te da ahí sobre el final, así que bueno, de alguna manera quizás esa actuación tuya fue el resumen del equipo, ¿no? Intensidad, lucha y cuando quizás no alcanzaba a nivel juego, bueno, vamos a seguirle poniendo. Es un triunfo desde lo físico, desde lo mental, desde todos los aspectos. Sí, obviamente que desde lo físico, desde lo mental y como decís, de la garra. Creo que este equipo lo que tiene de bueno, que cuando no puede jugar, no le falta eso, le falta eso. Eso es importante. Es importantísimo. Y nada, donde me toque obviamente voy a sumar y voy a meterle para adelante. Y bueno, obviamente ahora de visitante, aquí es difícil. Exacto. Pero apartar de seguir sumando, que es lo que queremos todos. Vino ese primer triunfo y ahora ojalá que todas las que vengan sean todas buenas. Y bueno, como siempre, los jugadores siempre dicen de que bueno, ganar el primer partido, los delanteros convertir ese primer gol para planchar la cabeza y ya las cosas van a salir naturalmente. Sí, sí, obviamente no me tocó a mí, pero bueno, le tocó a Facundito. Claro. Este es un grupo, como te digo. Exacto. Le tocó a él como ganar y eso es lo importante. Cuando me toque a mí, ojalá que festeje como todo también. Muchas gracias.